Es una de las construcciones más esperadas del último tiempo, que promete cambiar la cara de la medicina en Linares. Y es que el actual hospital de esa comuna ya no da abasto, pese a que las autoridades creen que las largas esperas de los usuarios se debe a otras razones. Este es un hospital de alta complejidad, su servicio de urgencia está orientado a pacientes graves y las atenciones de menor complejidad tienden a esperar. Principalmente porque la atención se centra en aquellos casos más graves. Por eso hace años que se trabaja en el proyecto de un nuevo recinto hospitalario para la comuna, cuya inversión alcanzará los 138 mil millones de pesos que incluirán 329 camas y 8 pabillones. En este caso el hospital de Linares ya tiene trabajando un equipo de puesta en marcha desde antes, con todos los profesionales y la comunidad involucrada en lo que va a ser el nuevo hospital. Edificio que se llevará a cabo con recursos sectoriales del Ministerio de Salud y se estima que la licitación en diseño y ejecución comience el próximo 26 de mayo. Ya se cerró el periodo de consultas de las empresas y esperamos tener buenos oferentes y que podamos iniciar el proceso con los trámites administrativos que corresponden con la aceleridad que le estamos dando. Serán cerca de 86 mil metros cuadrados construidos para los cuales habrá que seguir esperando, ya que al ser una mega obra su construcción finalizará, en el mejor de los casos, en cuatro años más.